El proceso de baños durante las tinciones histológicas consiste en sumergir, sacando y metiendo completamente las laminillas que se encuentran en canastillas de tinción. En este caso, durante el proceso de desparafinación en gilol, de manera consecutiva, no importa si es un poco más rápido o es un poco más lento, pero sí asegurarse que cada una de las veces que las muestras se agitan, no solamente queden justamente eso, no solamente que queden agitadas, sino que salgan completamente y bajen hasta el fondo del reactivo una y otra vez. Aquí se está realizando el cambio de reactivo, en este caso del primer gilol hacia el segundo gilol del proceso de desparafinación, que se escurra muy bien el frasco, se tapa, se agrega el gilol 2 al vaso de tinción y de nuevo se realizan baños. Un baño, dos, sacando completamente las muestras, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, que no nada más se agiten, sino que justamente como se observa en el vídeo, que salgan completamente, hasta completar por lo menos 15 baños. Una vez completado los baños, se escurre el exceso de solvente, en este caso gilol, se regresa a su recipiente, las laminillas otra vez dentro de la canastilla al vaso de tinción y se va a agregar el tercer gilol. Se agrega el reactivo, que cubra completamente el nivel de los cortes de tejido, y subir y bajar, dos, tres, completamente, les digo, entre 15 y 20 ocasiones. Se escurren. En algunos momentos, durante la técnica histológica, también se menciona que se deben de hacer sacudidas de las muestras. En este caso, bueno, no sacudidas de las muestras, sino sacudidas del solvente que tenían anteriormente. En este caso, cuando se termina el proceso de desparafinación, las muestras dentro de la canastilla se colocan en una servilleta, entre un papel que no nos permita que se riegue el solvente alrededor, y se sacudan intensamente para retirar el exceso de gilol. En este caso, se está demostrando el proceso de lavado en agua corriente. El agua corriente es agua de la llave, o agua del grifo, de manera que fluya constantemente. No vale solamente ponerles un poco de agua, rellenar el vaso y dejarlo relleno en estático. Hay que sostener el vaso de tensión en la parte superior, donde no le pegue muy fuerte el chorro del agua de las muestras. Se le pueden hacer varios baños, justamente agitando, para que alrededor de cada una de las laminillas fluya agua nueva, siempre con la llave abierta, aunque sea con un poco flujo, nos necesita hacer un chorro intenso de agua. Se pueden hacer varios recambios para asegurarnos que no se queden reactivos o colorantes en el fondo del recipiente, en el vaso de tensión. Se le va muy bien. Aquí se está haciendo un baño, después de haber teñido con hematoxilina de gil, alrededor de tres minutos. Ahora se va a hacer una diferenciación con ácido acético al 1%. Se sacan las laminillas, se saca la canastilla del vaso de tensión, se tira el agua. Se van a colocar las muestras afuera del vaso de tensión, se le agrega el ácido acético al 1% y se hacen dos baños rápidos. Aquí se observan ligeramente moradas las muestras. Es 1, 2, 3, rápido. Se regrese el ácido acético rápido a su recipiente y también de manera rápida, otro minuto en un baño. En un baño constante con grandes cantidades de agua para que se detenga el proceso de viraje. Con esta tensión, con hematoxilina de gil, el color de las laminillas debería de pasar de un morado intenso hacia tonos rojizos, como si fueran vino tinto. Un poco desteñido, a estas alturas de la tensión, solo deberían de estar teñidos los núcleos y algunas estructuras naturalmente vasófiles. Ahora se va a realizar el proceso de viraje. Bicarbonato de sodio en solución saturada. Se agrega al vaso de tinción. Y se hacen cinco baños rápidos. El color de la muestra está muy rebajado, casi no se nota. Ahí se ven los tejidos. Es 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez saliendo y entrando por completo en cada uno de los baños, se regresa el bicarbonato de sodio y de nuevo se procede a lavar. Intensamente en agua corriente. Al terminar el proceso de viraje, las muestras deben observarse de un color azul. Es 2, 3, 4, 5. Gracias.